... Muerte americana en España. La fría muerte duerme esta noche en España. La nieve cae sobre los olivares, cerniéndose sobre las raíces de los árboles. La nieve corre sobre las tumbas con pequeñas cruces. Cuando había tiempo para ponerlas. Los olivos desnudos en el frío viento con las ramas cortadas para tapar los tanques. Y la muerte durmiendo, fría, en las pequeñas colinas cerca del Jarama.